¡Mmm! ¡Qué ricas me salieron! ¡Rica, rica! Bienvenidos nuevamente a mi cocina. ¡Cómo me encanta la Navidad! Hoy les tengo algo súper divertido para poder hacer en familia. Esta receta es mi favorita y me encanta hacerla con mis hijos. Nos divertimos mucho y pasamos un tiempo muy lindo en familia todos juntos. Acompáñenme. ¡Vamos! Primero, lo más importante, calentar el horno. Pre-calentar el horno a 180 grados. 350 Fahrenheit. Vamos a poner la harina adentro del bol. Ponemos canela a ojo o a búfano. Y ahora le agregamos una pizquita de sal. Listo. Ahora lo que tenemos acá en el bol, la harina, la canela y la sal, lo reservamos. Lo dejamos a un lado que lo vamos a usar después. Yo ya tengo la manteca que ya previamente la corté en cuadraditos. La vamos a poner adentro de la batidora. Vamos a ir agregando un poquitito. Está bastante blanda. Próximo paso. El huevo. Voy a ir agregando la cáscara de limón. O puede ser cáscara de naranja también. Lo que tengas en cháscara, ¿ok? No. Sí. Muy bien, muy bien. Gracias. Y lo voy a dejar por cinco minutos. Gracias, papá. O sea, cuando mamá no te diga. Me gusta que la familia está siempre unida cuando hacemos algo de la vida. Es lo más importante. Mighty Sun. Tenemos ya el huevo. Ya lo puse. Voy a poner la batidora en así. Velocidad muy poquita. ¿Por qué? Ahora mirá lo que voy a hacer. ¿Se acuerdan que reservé al principio la harina, la canela y un poquito de sal? Bueno, voy a ir agregando de a poquito. De acá, cucharada, voy a ir agregando la batidora, ¿ok? Muy de a poquito. ¿Por qué la agrego de a poquito? Te tiro un dato. Porque si la agregamos todas juntas, la harina endurece. Por eso hay que agregarlo de a poquito. Ya tengo la masa. La saco de la batidora, ¿ok? La abrimos así en bollito. Acá tengo papel de manteca, ¿lo ven? Vamos a ponerla así, en el medio. ¿Ok? La amasamos. Y tiene que tener el tamaño más o menos de 4 milímetros. Una vez que lo tenemos todo estiradito, entre 15 y 20 minutos lo dejamos en la heladera. Yo, para cortar tiempos, ya lo tengo preparado. ¿Ok? Ya lo corté, ya lo saqué de la heladera. Lo dejé 25 minutos en la heladera y ya lo tengo acá a mi masa estiradita. Yo tengo estos moldes. Vamos a abrir el papel de manteca y marcamos la primer galletita. Ahí está. Después esto lo sacamos con la mano y miren qué lindas que me quedaron. Hice un montón. ¿Querés verlas? Ahora te voy a poner. Ahora ya tengo todas mis galletitas acá. Vuelven a la heladera por 15 minutos. Las galletitas, antes de ponerlas al horno, tienen que estar frías. Vení, acompáñame. Ya... La saqué de la heladera. Al horno. Ya la saqué del horno, las decoramos y así nos quedaron. Ahora sí. Te desafío vos. ¿Cuál de todas estas decoraron mis hijos? Dejad tus comentarios. Y que tengan una muy feliz Navidad en familia. Que Dios nos diga. ¡Mua!